La verdad es que me alegra mucho que la final sea con Martín Bravo. Es una de las personas en la casa que más respetuosas eran. Se divertía, pero era muy respetuoso y al final nunca tuve ningún problema con él. Es un peleador bueno, por algo ha llegado a la final, por algo los dos hemos resaltado. Tiene buena lucha y mete buena presión. Tenemos cualidades parecidas, pero yo siento que soy un poco más fuerte, un poco más potente. Él es un peleador más de resistencia, pero yo lo voy a trabajar por ese lado y va a ser una muy buena pelea. Hola amigos de Latinoamérica, soy Claudio El Niño Pueyes y los invito a todos a ver mi pelea este 5 de noviembre por Vivo XNetwork.